GS-36B, Tetrodus, tubo ruso Unit en 78 Escalada de 20 Esos son 10W 10W de entrada Vamos a ver cuánto producen de esquí con 10W Esos son 1300W 10W, 1300W Voltaje de screen Alperaje en placa, voltaje en placa Ok, ahora vamos a ver cuánto produce en swing, en peak envelope power Ok, volvemos ahora Ahora está en peak envelope power En el mismo radio Vamos a ver cuánto produce Hola Audio, 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 audio Hola, 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 hola Para los amantes del peak Audio, shake, shake GS-36B, Tetrodus Menos los hay Dos tubitos Tetrodus Eso es lo que hay Buenas tardes Disp Argenten marcas El primero La 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 Comuna del ¿Estableta marcas física? res sage 열